La señora diputada Rosa Rosario Muñoz. Gracias señor Presidente, buenas tardes señor Jefe de Ministros. La verdad que creo que esta es la tercera vez que usted nos visita. Y realmente lo escuchaba al principio que estaba orgulloso del plan que comenzó a aplicar su gobierno, nuestro Presidente, a partir de 2015. Y realmente lo felicito, pero yo sí estoy sorprendida. Y más sorprendida cuando recién lo escuchaba, señor Jefe, que había temas que eran importantes discutirlos, como el tema de las asignaciones familiares. Y yo creo que sí, hay que discutirlos porque tenemos diferentes miradas. O tal vez será que desde esta banca uno mira diferente a estar sentado ahí, puede ser. Pero esa invitación es interesante. Pero yo recuerdo en las otras visitas que nuestros compañeros del Frente Renovador, como nuestra Presidenta Graciela Camaño, el mismo compañero Marco Labaña, la diputada Tundis, de Mendigure, hicieron una serie de acotaciones o sugerencias, sugerencias importantes y quedaron ahí. Y quedaron ahí y resulta que hoy tenemos un país diferente en estas tres visitas. Fíjese, al principio la primera visita teníamos una Argentina medianamente tranquila, veníamos bien, de hecho usted decía, la mirada suya porque es de la oposición, la nuestra es vamos por buen camino. Después tenemos otro periodo donde de este buen camino terminamos en el fondo. El dólar se disparó, se disparó la inflación y todo lo que significa. Y ahora estamos en otro estadio donde estamos haciendo recortes porque tenemos que pagar. Entonces yo le digo desde mi corazón, la mirada es diferente y mucho, mucha diferencia hay porque los argentinos no estamos bien. En la Patagonia hay hambre, hay frío, porque mientras nosotros acá se discuten otros temas, subió el gas, subió la luz, subió el transporte, las pymes no dan más, todos los servicios, la Nasta, todo va subiendo y no suben los sueldos. Y nosotros allá, yo soy de Chubut, hace frío, yo se lo discuto, no es lo mismo caminar acá que caminar allá, con la nieve a la cintura o a la rodilla o andar en pleno campo, porque ya hemos vivido y ustedes nos han ayudado en esas situaciones y hoy la situación es difícil, por lo tanto yo simplemente le pido, no le voy a pedir que cambie el rumbo, simplemente que tengamos otra mirada, porque la gente que se manifiesta no es porque tiene tiempo libre y no tiene que hacer y salir a la calle, es porque tiene necesidades. Usted reconoció, y yo lo felicito que reconozca, que hay angustia, que hay miedo, y es cierto que hay miedo, hay miedo de no poder pagar. Diputada, vaya concluyendo. El gas, que las deudas que va adquiriendo para pagar estos servicios, y yo tenía una serie de preguntas para hacerle, pero más allá de todo le voy a hacer dos específicas porque las otras ya no interesan, porque tenemos diferentes miradas y la verdad que de las tres veces siempre estamos re bien, no hace falta seguir discutiendo. Es cuándo van a pagar o van a cancelar la deuda que tienen con los bomberos y la segunda es cuándo va a comenzar la obra del aeropuerto de Esquel. Gracias, señor. Gracias, señora diputada. Le voy a solicitar a los señores diputados que nos ajustemos al tiempo a tenor del horario transcurrido.